Hola amigos, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal aquí con Gigi. Por aquí les traigo una oferta que estuve haciendo en el dólar general el día de hoy de las galletas Oreo y las Lay. Y bueno, pues por aquí les voy a platicar qué fue lo que me pasó. Yo me fui a traer un poco de mandado o de... fui al supe y de ahí me fui rápido cuando abrieron a las 8. Aquí yo estuve agarrando las Lay. Esas tienen un precio de un dólar cada una de ellas. Y para ellas tenemos un cupón de un dólar con 50 centavos. Y también estuve agarrando las Oreo. Esas tienen un precio de $3.25 cada uno. Y para eso tenemos un cupón también de un dólar y también están unas... un especial que dice compra una y te van a regalar la otra. Entonces también estuve comprando las vaselinas. Las vaselinas tienen un precio de $3.50 y en el dólar general cuando compramos la cantidad de $6 dólares nos van a descontar $2 dólares automáticamente. Ese es un cupón de la tienda. Entonces siempre que nosotros agarremos $6 dólares hay que subirnos los $2 dólares de la compra para que cuando se nos descuente no afecte nuestro total. En esta ocasión no me tenía que afectar absolutamente nada, pero yo me las quise traer. Este es el cupón de las Lay de $1.50 en la compra de dos y califica para ese. Y también estuve agarrando estas esponjas que están por aquí. Estas tienen un precio de $1 dólar y también tenemos un cupón de $1 dólar. Y para las galletas les voy a enseñar por aquí el cupón de las galletas. Este es el otro especial que les... este es del dólar general que dice que cuando compramos la cantidad de $6 dólares en esos productos nos van a estar descontando dos. Y aquí está el de las galletas, ¿ok? Yo le di clic a ese y ahí mismo nos dice que si nosotros compramos... Aquí nos dice. Entonces aquí nos dice que si nosotros compramos una... Un paquete de galletas Oreo nos van a estar regalando un paquete de galletas Bolden Double. Aquí yo cometí el error de que simplemente me dejé llevar por la foto y nada más agarré las dos azules. Y no se me estuvo descontando el cupón gratis. Entonces mi total aquí a pagar por todo este producto fue... Era de $14.50. Se me estuvo descontando un cupón de $3 dólares para la vaselina. Se me estuvo descontando un dólar para las Oreo. Se me estuvo descontando un dólar para las esponjas. Estas me quedaron completamente gratis. Se me estuvo descontando unos $50 para las leyes dejándomelas en $0.50 cada una. Entonces aquí pues no me dio. Yo simplemente la señora me dijo que si yo le hacía un survey y nos entretuvimos. Le pregunté que si todos los cupones se me habían aplicado. Y me dijo que sí. Entonces ella me empezó a decir por aquí que si yo le podía hacer un survey. Hasta aquí me puso ella su nombre. Su nombre de ella. Y por estar en la plática yo pues pagué. Y como ella me dijo sí, se te descontó el de la vaselina, el de las leyes. Me los empezó a mencionar. Ya al último cuando yo salí de la tienda yo verifiqué que no. Y estuve revisando el cupón y ahí decía que en las Golden. Pero si yo me regresaba y regresaba el producto pues ya no me iba. Tenía esa opción. Pero ya el cupón de $1.00 para las Oreos se iba a perder. Entonces lo que voy a hacer es que yo tengo otra cuenta y voy a tratar la oferta una vez más. Ya sea en la semana o me voy a esperar al sábado de comprar $25.00 y te descuentan $5.00 si es que encuentro. Y también la matemática que yo llevaba era para estas de la vaselina. Hay tres cupones, uno de $1.50 en la compra de uno, uno de $2.00 en la compra de uno y uno de $3.00 en la compra de dos. Yo los tenía clic los tres y se me descontó el de tres en dos. Y yo lo que quería era que se me descontara el de uno en dos, el de uno en uno y el de $1.50 en uno y el de dos en uno para que fuera un 50 centavos más. Pero se me estuvo descontando ese de tres, se los voy a enseñar por aquí a ver si es que los tengo. Les saqué una foto por aquí para enseñarles esos cupones de, aquí está, este es de $1.50 en la compra de uno. Y tenemos otro cupón, aquí tenemos el otro que dice de $3.00 en la compra de dos. Entonces hay otro que ese no le tomé la foto que es $2.00 en la compra de una crema solamente. Entonces yo quería que se me aplicara el de dos para una y el de $1.50 para la otra. Entonces, bueno, como quieran, pues eso es para, bueno, a mí me sirve para aprender de que no hay que dejarnos que guiar solamente por la foto del cupón. Hay que leer el contenido del cupón. Como me dijo una vez Liz de Cupón Inteligente, hay que ver el cupón con lupa si es necesario para ver las restricciones que tienen los cupones o simplemente qué es lo que dice para no equivocarnos. Yo voy a tratar de hacer otra vez la oferta. Voy a tratar de hacer la oferta y les voy a estar, pues, platicando. Entonces, por aquí les digo, se me hizo $14.50 a pagar, se me estuvo descontando $3.00 de la vaselina, se me estuvo descontando $1.00 del Oreo, $1.00 de la esponja y $1.50 de las leyes y terminé pagando $8.00 exactitos por esta transacción. Y, pues, ya cuando yo hice mi, cuando yo hice por ahí mi matemática, pues, debí, al menos debí de haber pagado $4.00.75 porque si a los $8.00, si a los $8.00 le descontamos lo que es las otras $3.00.25 de las otras Oreo, pues, mi matemática o mi total hubiera quedado por $4.00.75. Aquí está lo que yo terminé pagando por, por este, por lo que es esa transacción. Ahí dice $8.00 y, pues, voy a volver a tratar la oferta. Son, este, pues, metidillas ahí de pata que yo sé que uno no debe de meter, pero no, soy perfecta, se me fue el avión. Yo vi la foto, pero no leí, simplemente no leí. Entonces, este, si dividimos los $8.00 entre 2, 4, 6, 7 productos, pues, nos está tocando de 1.14 por cada uno de ellos. No es tampoco mal precio, pero aquí, este, en el, en el cupón, especifica claritamente que tiene que ser en ese tipo de cookies. Aquí está, dice claritamente que en las Golden Doble's Tough Oreo Cookies. Pero voy a volver a tratar la oferta. Si ustedes tienen esos cupones, esto es en la tienda de dólar general. Si ustedes tienen estos cupones y quieren hacer la oferta, agarren la, el paquete de galletas que es de color amarillo, como ven aquí en la foto. Agarren este paquete porque de lo contrario no se les va, no se las van a dar completamente gratis. Y espero, pues, que este, este videíto les ayude. Y, por favor, si me pueden regalar un like. Estos quedaron completamente gratis. Y estas dos por 50 centavos cada una. Entonces, este, pues, si realizan la oferta, ya saben. En este, no vayan a agarrar, como yo, las dos azules porque no les va a descontar sus 3 dólares con 25 para que les deje el producto gratis. Bueno, eso era todo lo que quería compartirles por el día de hoy. Y, pues, este, que tengan una muy feliz semana. Y nos vemos hasta el próximo video. Adiós.